Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Tupiota y voy a estar muy feliz porque obviamente hoy voy a hacer el reto de adivinar las canciones de los youtubers, pero a leves. Obviamente lo voy a escuchar a leves y voy a estar de adivinar las canciones. Y bueno gente, espero que les guste muchísimo este video. ¡Ya comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No te cuentes Cali, Cali y Malina, la semela Cali y Malina Un sueño Nueva conocidera Nuestro show Ahora temblar la tierra Dos estrellas brillarán en Nueva York No sé cómo explicarlo La tenía adivinada, pero no es el nombre de la cantante Pero dices quién es Ah, es que ni aot, es que ni aot, es que ni aot, es que ni aot Es que ni aot No sé cómo se acabó, tú vendrías verdad Los dos cayendo con la gravedad No te cuentes Kimil Vaita Deteloto Yes Kenia Ot Por cocteles Ya no duele Bien también No me llames no me escriban no me cel No sé cuántas No sé cuántas tenga colecta No sé cuántas Estas no es 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 Siempre vamos contra la corriente Aunque digan que soy duemente Estas no es 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 Calini Marina La semela Calini Marina Como siempre Te 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 Y los school mejor que en discoteca Hoy es la fiesta, la party crema Piscina llena y batidos de presa Todos bailando encima de la mesa Y nuestro show se hará de piedra Kelly Angel de Takabob Díganos lo adiviné LULU99 Es la de LULU99 Soy así, soy así No, no, no voy a fingir Soy así sin mirar atrás Soy así No, no, no voy a fingir Soy así Es que es Navidad Y aunque no haya chimenea hay mucho amor que da Con abrazos que te llenan ya es que es navidad Yo creo que no haya chimenea hay mucho amor que da Con abrazos que te llenan y es que es navidad Yo creo que la bala es la bala Creo que eché la bala, Cleo Gracias por ser todo lo que quiero Tú me haces sentir tan grande como... Eso es de amor para mí No puedes decir... No hago la distrauta a las pesas No me gusta y hago No hice formo, eres otro hombre No hago la mía, soy un mal jugador Pero por ti seré un profesional Yo jugaré a tu juego Acepta la paz Otro año y me abrazas Entre los recuerdos Que hasta hoy me acompañan Otro año y me abrazas ¡Buena gente! ¡Ahorita nos vemos! ¡Buena gente! Ya le agotamos y le quise decir que Fue un poquito fácil de adivinar las canciones Aunque también fue difícil en el mismo tiempo Fue fácil y difícil a la vez Porque obviamente algunas canciones no me las sabía Porque obviamente no me sabía muy bien el tono Ni la letra ni nada de esto Pero al menos fue un poco divertido para mí Un poquito Pero a ti me gustó muchísimo el video Y bueno gente Espero que les haya gustado Por favor, les Verás Muchas gracias Espero que les haya gustado muchísimo mi video También suscríbete a mi canal Si ustedes han gustado muchísimo mi video Parece que creyéndolos En nuestros videos Y por favor, les gustó lo que dirigís Me gusta más Elerte muy bonita Bás onto tu canal Cual bulunan los barbetes ¡Suscríbete al canal!